Me voy a ir al correo a mandar este sobre con esta USB con música Va para un chavo de Los Ángeles, California Y ahorita me voy a ir en la patineta al correo Y luego me voy a ir a depositar este money orden de 50 dólares Al cajero automático, del correo al cajero automático son como unas 3 o 4 cuadras Todo eso lo voy a hacer en mi patineta a ver como me va Por primera vez voy a salir a la calle en mi patineta a hacer actividades de trabajo como esta Y de allí voy a ir a otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Da calor, no sé por qué Da calor, si nomás va uno encima de ella Pero sí, sí crea, este, poquito cansancio Porque pues hay que ir manobreando las vueltas y todo ese rollo Un tip, si quieren usar estas patinetas Es mucho mejor andar en el pavimento que en las banquetas Me metí un ratito en las banquetas y cada unión A veces están un poquito más altas que otras Y es un sacrificio pasar ahí Son unos bordos que se sienten bien fuerte en la llanta Aunque es de tipo silicón la llanta De todos modos se siente el fregadazo porque pues llegas de en seco Pero de ahí en fuera, chido, fui y hice todas mis cosas En un lapso como de unos 30, 35 minutos en la camioneta Me hubiera tardado mucho menos Pero te tardas más en estacionarte y esto y lo otro Y en la patineta pues llegas y te metes hasta donde tienes que ir Pero ya estuvo Esta paseadita por primera vez en mi patineta Aquí en el área de Salinas, California Chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!